Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 6439 para este martes, primero de marzo. Supervisa no es un sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web. Paga todo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, ganadores, su número es 0779, 0779. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo feliz tarde.